No puedo dar promesas de amor Mi voz no puede jurar No es necesario un rito del corazón Para poder funcionar Y yo, no, no suelo decir Soy suya hasta el final Pero lo rojo por tu forma de sentir Y eso es muy similar Lo que os crees Es el que te deja cada un sentimiento Acción es la reacción del hueco que da la emoción Cuando tratas de azar por intuición Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Solo quiere libertad de expresión No busco en ti mi seguridad De un solo para hallar Solo espero un poco de voluntad Para poder funcionar Y ahora, no, no quiero pedir Un trato muy especial No es necesario un cortejo real Para poder comenzar No creo en el señor que Se derrapaba un venimiento Acción es la reacción del hueco que da la emoción Cuando tratas de azar por intuición Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Solo quiere libertad de expresión Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Acción es la reacción del hueco que da la emoción Cuando tratas de azar por intuición Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Solo quiere libertad de expresión Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Solo quiere libertad de expresión ¡Qué maravilla! ¿Sabéis el cacao? ¿Sabéis el cacao? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Le ha gustado entonces muchísimo? Pues venga usted aquí con nosotros Venga usted aquí con nosotros Seguro que además de realidad A usted le gusta otra cosa más de aquí del programa ¿A mí? Sí Sinceramente ¡El cacao maravillado! 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 ¡Gracias!